Comienza con sentido con la conducción de Martín Virasoro por Dakota, la radio líder de las terapias alternativas y holísticas. www.fmdacota.com, Buenos Aires, Argentina. Estamos compartiendo con sentido. Pero muy buenas noches, ¿cómo les va a todos nuestros oyentes? ¿Cómo le va Juancito Riera? Bienvenido a Consentido. Muchas gracias, un placer hacer este programa. Bueno, me alegro. ¿Cómo anduvo su semana? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Matías Larrea en el control. Y estamos aquí de 21 a 22 horas, como siempre, como todos los jueves, aquí en Radio Dakota, FM 104.7. Y si usted quiere llamar y contarnos un poco su historia o compartir algo de lo que está escuchando, que le resuena, que le gusta, que quiere transmitir alguna idea, este programa está abierto para todos. Así que puede hacerlo al 4866-0900, anteponiendo el prefijo 011, si se comunican desde el interior del país. Juancito Riera, además de las vías de comunicación, ¿cuáles son las redes sociales que la gente puede contactarse con nosotros a lo largo de todo este programa? En Twitter, tu usuario, arroba martinbirazoro, o el usuario del programa, arroba vehiconsentido, o mi usuario, juanrieraprensa. Fantástico, muy bien. Arroba juanrieraprensa. Aclare. En Facebook. Sí. Facebook.com martinbirazoro.ok. Ok. Perfecto. Con dos O. Hay que aclarar porque hay dos O juntas. Sí, perfecto. ¿Qué repercusión que ha tenido el programa Informadísimos por Magazine de todo este lío que ha habido con el lío Pecoraro? Yo justo estaba terminando mi columna social ahí justamente y, bueno, qué lío que se ha armado. Me ha escrito mucha gente que mi cara estaba media así como diciendo, ¿qué pasa acá en este lío? Bueno, los conflictos que hay en los medios televisivos a veces, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál será el origen de los problemas? ¿Cuál será el origen de los conflictos? El tema de hoy que vamos a tratar, señora y señor, aquí en Consentido, siempre partiendo de esta temática que venimos tratando todas estas últimas semanas, de la incomunicación y el desencuentro en las relaciones amorosas. Claro que sí. Vamos a ver cuál es el origen de los conflictos dentro de las relaciones amorosas, dentro de los desencuentros, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, siempre comenzamos nuestro programa hablando sobre alguna reflexión o sobre alguna frase. Yo tengo una frase aquí en mis manos de Luis Gonzaga Urbina que él dice, son una serie de cuestionamientos que él hace y dice, con respecto al origen de los conflictos, que si me duele, un poco, te lo confieso, que me heriste a traición, mas por fortuna, tras el rapto de la ira, vino una dulce resignación. Pasó el acceso, sufrir, llorar, morir. Una hermosa reflexión de Luis Gonzaga que habla justamente sobre el origen de los conflictos y todos estos cuestionamientos que conllevan y que nos llevan a los seres humanos a pensar qué pasa con esto, cuando a veces sentimos que sufrimos, que lloramos, que sentimos que morimos por esos conflictos que nos generan las relaciones amorosas. En términos generales, podemos decir que casi todas las parejas recorren un camino similar. Primero el encuentro, luego el noviazgo y finalmente el deseo de convivir bajo la forma de una pareja estable, podríamos decirlo así, o de un matrimonio legalmente constituido según los gustos de cada persona. Lo que llama poderosamente, o lo que a mí siempre me llama poderosamente la atención, es que a pesar de que las parejas se establecen bajo coordenadas parecidas, no todos arriban al mismo destino de felicidad. Todo lo contrario muchas veces, los conflictos surgen y algunos se prolongan, como digo siempre, en el tiempo cuando en realidad se generaron en el comienzo mismo del vínculo. Lo que pasa que bueno, uno estaba en toda esa etapa idílica y a veces no los vemos, a veces no reparamos y no nos damos cuenta de esto. Si ninguno de los miembros de la pareja ha hecho el esfuerzo de reconocer dónde se encontraban las diferencias que generaron esos conflictos desde el comienzo, estamos en problemas. Creo que cuando uno puede concientizar y hacerse de alguna manera consciente y cargo de esto, es donde podemos generar cambios. Claro, en el ánimo de interpretar el origen de los conflictos, que es este tema que a mí me interesa tanto, y por supuesto la magnitud de los desencuentros, se han planteado diversas hipótesis. Los expertos y los profesionales se la pasan hablando y nos la pasamos hablando sobre diferentes hipótesis que transitan por un amplio, ¿cómo decirlo?, espectro de posibilidades con respecto al origen de los conflictos. Bueno, para comenzar, algunos atribuyen la responsabilidad al hecho de que las personas, los seres humanos, que están en pareja, que conforman pareja, cuentan con personalidades muy parecidas o demasiado diferentes. Otros también dicen o descubren, no con poco dolor, que no existe verdadero amor o, en alguno de los casos, incursionan a sí mismo en las posibilidades de que alguno de los dos padezca alguna alteración de carácter psicológico. Claro que sí, y esto es muy importante también tenerlo en cuenta, señoras y señores. Todos los argumentos que nosotros podemos ir contando o hablando, o lo que venimos comentando hasta ahora, podemos decir que contribuyen a crear una ilusión de, ¿cómo decirlo?, de que una convivencia armónica no puede disolverse, por decirlo. Si las cosas funcionan, ¿cuál sería el problema? Mejor que sigan adelante. Sin embargo, yo les digo que, por mi práctica profesional en consultorio, les digo que observo todos los días esto, que cuesta aceptar que alguno de estos factores puede, por sí solo, ser el responsable del flacaso de una vida en común, una vida en pareja. Entonces, muy bien, veamos con más detalle cómo podemos hacer para explicar, o cómo podemos entre todos conversar y explicar, la dificultad de acceder a un estado de bienestar y de felicidad, tan anhelado, como digo siempre, por ambos miembros, o por los miembros de una pareja, que por lo general se suele escuchar esto, somos muy diferentes. Esa es una frase que se suele escuchar en el comienzo de todas las entrevistas terapéuticas. Bueno, ahora, que lógicamente tienen como objetivo analizar las desaveniencias que sufre una pareja, que ha llegado a un punto tal de desencuentro, que el proyecto, escuchen esto, que el proyecto de su vida en común está a punto de fracasar. ¿Vieron ese instante cuando uno sabe o se está dando cuenta que la pareja se está cayendo, se está desmoronando? Bueno, muchas veces la incompatibilidad de caracteres, de personalidades, es una afirmación, como digo siempre, que en definitiva solo nos va a mostrar la falta de habilidad de una pareja para resolver sus conflictos. Acuérdense siempre de esto, una pareja madura es una pareja que pueda resolver sus conflictos. No importa si para seguir juntos o cada uno seguir su vida, pero resolverlos como gente civilizada, como gente adulta. ¿Sí? El sentimiento de que no existe verdadero amor en la pareja, a veces es un argumento también que uno lo escucha mucho recurrentemente, por eso yo siempre pregunto en sesiones, ¿qué pasa con el amor o qué lugar se le da el amor en esta pareja? Y acá nos metemos en un concepto que, bueno, ya lo hemos analizado, lo hemos conversado con ustedes, mis queridos oyentes, en los primeros programas de aquí de Dakota en Consentido. Y el concepto, ¿se acuerdan? que refiere a la necesidad de que a veces tenemos las personas de mantenernos aferrados a la pareja modelo, a lo que debemos, bueno, contigo pan y cebolla, o bueno, que el hombre no separe aquello que Dios ha unido, todos estos mandatos, en lugar de construir una convivencia de nuestra pareja real, esa que está a nuestro lado, con sus virtudes, con sus carencias, y que seguramente, sí, dista mucho de ese ideal con el que soñamos en el comienzo del camino. Entonces volvemos a preguntarnos si la persona que está a nuestro lado es la correcta. ¿Cuántas veces, señora, señor, usted se ha preguntado a lo largo de su vínculo si esta persona que está durmiendo al lado mío es la persona correcta? Bienvenida a la duda, claro que sí. Ahora, el contraste entre el comportamiento de nuestra pareja real con el modelo ideal que quedó fijado en nuestra mente termina siendo como una, ¿cómo decirle?, como un baldazo de agua fría que nos llama a la realidad y que nos obliga a aceptar el verdadero que nos acompaña. Esto sería algo así. Cuando se pasa de la idealización de la persona del comienzo del vínculo a la identificación. Escucha esto. De la idealización a la identificación. Es necesario reflexionar acerca de qué es probable que la convivencia sea la responsable del desengaño. ¿Por qué siempre la convivencia fue lo que destruyó nuestra pareja? Porque es mucho más duro de lo que pudimos haber pensado y bueno, y no cargar siempre la responsabilidad en actitudes del cónyuge. Esto es muy importante porque siempre tiramos la pelota para el otro. Empecemos a hacernos cargo. De hecho, muchas parejas no toleran el cambio tan radical que se produce en el paso del noviazgo al matrimonio y esto es muy común y se separan en forma rápida, rápida. Son esos matrimonios relámpagos porque no logran aceptar un estilo de vida distinto o porque descubren que esas no son las metas por las que están dispuestos a luchar. Mi querido Juan, compañero y productor, hecha esta introducción de los conflictos que tenemos o cuáles son el origen de los conflictos que solemos tener en la incomunicación y el desencuentro de las relaciones amorosas. ¿Usted qué piensa de esto, Juan? ¿Usted ha tenido o yo sé que usted porque usted es muy romántico, usted ha tenido así vínculos donde ha tenido alguna semi-convivencia o algo así y esto haya deteriorado justamente la relación? Exactamente, me ha pasado justamente eso, cuando convivimos fue cuando no funcionamos, ¿por qué? Porque ahí tiene que ver un poco con las promesas que hace cada uno, las promesas que hace cada uno de convivencia, bueno, vamos a trabajar, bueno, vamos a compartir los gastos, viví en mi departamento, ya eso es otra cosa, no es un nido de amor entre dos personas. ¿Y cómo fue? ¿Vino y ya puso el cepillo de dientes y ahí quedó? No, entró el primer día, yo me acuerdo cuando la conocí, entró el primer día y le puso nombre al almohadón. Ah, qué bueno eso, eso nunca lo había. Tengo un almohadón verde que le puso nombre al almohadón. Sí, ¿y qué nombre podemos saber? No, ni me acuerdo. Ah, bueno, bueno, bueno. No, porque le eché una vez Sapo Pepe, Sapo. La eché una vez porque le encontré piernas arriba de la mesa que ya no había ido a estudiar ni a trabajar viendo a los Simpsons tiradas así y yo llegaba de trabajar y dije, no va más. No va más. ¿Pero por eso la echó? No, por varias cosas, una acumulación de cosas. Ahora, le voy a preguntar algo, ¿cómo le dijo usted que no quería continuar ese vínculo? ¿O qué es lo cual fueron los indicios que hicieron que usted se diera cuenta que no quería estar más con esa señorita? Las promesas incumplidas, sentarte a charlar y decir, bueno, pactamos esto, ¿qué pasó? No, porque convivir, convivíamos bien, pero por ahí, no sé cómo decir, si vagancia, desganos, desmotivación. O tal vez porque el otro hacía todo lo que yo necesitaba que el otro haga, entonces si lo hace el otro, ¿para qué lo voy a hacer yo? Yo planteaba, es un error mío, plantear demasiada comodidad en ella. Claro. O sea, darle toda la comodidad para que ella haga eso. Sí. Y Juancito, y para compartir con nuestra audiencia, gracias por compartir esta experiencia tuya de vida. ¿Y qué te significó para vos esto? ¿Qué aprendizaje en tu vida? ¿Qué aprendiste vos haciéndote cargo vos de toda esa situación? Porque esto es lo que vos veías de la otra persona que no cumplía con, digamos, el acuerdo que ustedes tenían cuando comenzaron la convivencia. Ahora, ¿qué te significó esto y qué aprendizaje o qué enseñanza significativa te dejó en tu vida esa experiencia? Es que por lo general es un error mío, donde yo trato que la otra persona sea feliz y después me doy cuenta yo al tiempo de que veo que la otra persona es feliz que yo no soy feliz. Claro. Como priorizar todo el tiempo al otro. Exactamente. Yo mientras veo a otra persona que es feliz por ahí siento placer. Ahora, llega un momento que me doy cuenta que estaba en mi casa con mis cosas y todo y no era feliz. Yo siempre fui muy feliz en mi departamento. Es muy interesante esto que estás compartiendo con todos nosotros mi querido Juancito. ¿Sabés por qué? Porque a veces cuando uno se levanta a la mañana vieron y se mira uno al espejo no tiene que preguntarse y autoindagarse estoy feliz esta es la vida que quiero. Bueno, si en los reiterados días la respuesta es muy recurrente con no bueno, señores hay algo que tenemos que cambiar. ¿Sí? Porque yo siempre digo lo mismo los seres humanos y las personas siempre queremos estar digamos como en la cima de la montaña encontrar la felicidad ser exitosos y estar en la cima de la montaña lo que nunca nos damos cuenta o nos terminamos dando cuenta después de un proceso que muchas veces es doloroso es que en realidad la felicidad está en la manera en la que nos vamos trepando a esa montaña no en la montaña cuando estamos allá arriba ¿sí? Porque a veces llegar es lo más fácil pero también el que sube muy alto la caída también puede ser la más dolorosa ¿verdad? Es verdad hay que mantenerse Ahí está Bueno, mi querido Juan ¿qué nos regalás hoy a todos nosotros y a toda nuestra audiencia con nuestro tema musical referente a la temática del día? Bueno, vamos a hablar de Promesas De Promesas Promesas se llama el tema es de Casi Normales la cantó Fer Dente y Ale Packer una de las figuras de Priscila La Reina del Desierto Bueno, vamos a escucharlo Promesas que son para siempre Promesas que nacen en el corazón Un pacto entre dos Y un niño hace tiempo juró La promesa que hoy vive en vos Promesas que nunca se quiebran Que nunca se cargarán Que nacen y crecen y no cambiarán Ni la enfermedad Ni la adversidad callarán Mi promesa jamás morirá Y se lo digo A la chica más dulce y radiante A la estrella que me iluminó Yo la busco en las noches brillantes Si la ves, recordale mi amor Ese chico vivió sus pasiones Y ese chico hoy se perdió Y aunque el hombre olvidó sus razones Nunca olvida lo que prometió Promesas que son para siempre Promesas que un hombre jamás romperá Y todo lo que juré Y todo lo que juré Así será Estar a tu lado con todo mi amor Recordando a esos chicos que fuimos los dos Como ves, renuevo esta vez Mis votos de amor Prometo vivir por vos Con sentido Bueno, hermoso tema, Juan, ¿eh? Muy lindo tema ¿Por qué se le ocurrió este tema? Cuéntele a la audiencia A ver No, es que exactamente por eso Porque le quiero contar Vamos a contarle a la gente Para que la gente entienda Juan Riera Mi mano derecha Productor de este programa Y mi productor Que me acompaña en todos mis emprendimientos Etcétera, etcétera Él siempre me pregunta ¿Con qué temática vamos a ir? Y a partir de la temática Que yo elijo Juan piensa los temas Que vamos a compartir con ustedes Entonces aquí Todo lo que se hace en este programa Es todo con una elaboración previa ¿Sí? Así que por eso le preguntaba ¿Qué le había disparado este...? Esta vez fui egoísta A ver Porque fue autorreferencial esto Sí Porque hablé de las promesas incumplidas en mi vida Entonces quise poner esta promesa Que esta canción trata Bueno, si alguien fue a ver Casi Normales Sí Que es una obra de teatro muy emocionante Bueno, trata de ese pacto de convivencia Que tiene una persona O digamos, el marido Con su mujer Hasta el final de los días A pesar de ese estado de locura Que tenía en su momento la mujer Por haber perdido un hijo Mira que interesante Muy interesante Bueno Usted sabe que Mara Noviembre Que nos escucha siempre Que es una amiga de la casa Dice Te estoy escuchando Y mientras tanto hago panqueques Mientras vos decís cosas lindas Muchas gracias Marita Muchas gracias A ver Juancito Hay más gente Graciela, la mamá de Melody También nos está escuchando También la actriz Anita Andrea Que nos está escuchando Desde un gimnasio Anita, un beso enorme Anita Desde un gimnasio Es la primera vez que creo que alguien nos escucha Debe estar con los auriculares puestos seguramente Dijo que nos iba a escuchar Así que desde un gimnasio nos está escuchando Bueno, que genial Anita También, bueno Ronnie nos escribió Te dice Feliz día del maestro Pero muchas gracias Mira, voy a descontarlo públicamente Ronnie Es un consultante mío Y hoy me dejó un mensaje maravilloso Ronnie Y sabe por qué no te lo contesté Porque me quería tomar el tiempo Que se merece contestar Ese mensaje maravilloso Que me dejaste Sos un gran tipo Agradecerte a vos Uno aprende todos los días También con los pacientes Con los consultantes Y te lo voy a contestar más tarde Ronnie, el mensaje ¿Sabés por qué? Porque lo amerita Y salí del consultorio Y me vine para la radio Y quería justamente Estar tranquilo Para contestártelo Me dejaste un mensaje Muy lindo Muy conmovedor Muchas gracias Ronnie Bien Eymar Rodríguez Y Maricel Smith Lo que hacen es valorar El tema que tocamos hoy Muy bien Bueno Esperemos que estos temas Puedan servirles a todos Y tomar de ellos Algo Aunque sea algo Aunque sea una frase Una idea Que puedan sentirse Identificados Si quieren comunicarse con nosotros Lo pueden hacer al 4866-0900 Anteponiendo el prefijo 011 Si llaman Desde el interior del país 4866-0900 Juancito Riera Repita Las vías de internet Y de acceso De las redes sociales A través de Facebook Facebook.com Martín Virasoro OK Repito Con doble O Martín Virasoro OK Arroba Martín Virasoro En Twitter Arroba Vivi Consentido En Twitter O arroba Juan Riera Prensa En Twitter Que soy yo Muy bien Y también vamos a contarle A la gente Lo de Motiva Channel ¿Verdad? ¿Quiere contarle Juan? Exactamente Estoy en compañía De uno de los titulares Y el único representante argentino De Motiva Channel El señor Martín Virasoro Pero muchas gracias Porque has hecho esa presentación ¿A cuántos le dirá lo mismo a usted? ¿No? No Sos el único representante argentino Ahí no puedo mentir En eso no se puede mentir Porque es verdad La gente de Motiva Channel Que nos escuchan vía internet También quiero mandarle un saludo muy grande A Nelson Bustamante El director de la cadena Motiva Channel Un canal norteamericano Que me ha contratado Para ser dentro de los voceros Comunicadores Y motivadores de Latinoamérica Como el único argentino Este Bueno Para poder llevar un poco Las ideas Este Y estos programas A todo el continente Y estoy muy feliz De pertenecer A la legión de Motiva Channel Exactamente Vas a tocar muchos temas Que van a ayudar a la gente A lidiar con Con justamente Temáticas Que les va a tocar vivir En la vida cotidiana O temáticas fuertes Que pueden ayudar A vivir mejor Así es Voy a tratar de poder plasmar En diferentes programas Diferentes temáticas Para poder lidiar Con la vida cotidiana Que le puedan estar pasando A usted A mí Y poder compartir Y sacar algunas ideas Como hacemos aquí En los programas De Consentido Aquí en Dakota FM 104.7 Bueno Y ahora Juancito Usted quería contar algo Si Quería contar algo Porque En su Facebook Si También Se están tirando frases Del día Exactamente Y hay mucha gente Que está participando en eso ¿Por qué no lo explicás un poco? Bueno Muy bien La idea Que surgió De la producción De este programa Es que en la medida En que vamos avanzando Con las diferentes temáticas A lo largo De esta hora de programa La producción Va cargando En mi página Oficial La página oficial Martín Virasor Ustedes la La buscan Dice figura pública Y ustedes ahí Pueden cliquear Y ya ingresan Dentro de la página Vamos a ir Disparando O colocando Diferentes frases Referidas A la temática Que estamos hablando Y ustedes pueden ir Interactuando con nosotros Sobre las frases Y las vamos a ir Leyendo al aire Pero ahora Sin más ni menos Nos vamos a meter En En el tema De las alteraciones Patológicas O alteraciones Psicológicas Que generan O que son el origen Del conflicto En la incomunicación Y el desencuentro De las relaciones amorosas ¿Verdad? Gran tema ¿Verdad? Porque la presencia De una alteración De carácter psicológico O de una patología Psiquiátrica Bueno Es un tema Que compete Como siempre digo yo O por lo menos Con el equipo Que trabajo A especialistas De la materia Psiquiatras Neurólogos ¿Eh? Eh Pero Hoy acá Yo solo Me gustaría mencionar ¿Sí? Que la existencia De este tipo De sintomatología Por sí sola Bien puede llegar A ser el origen De los conflictos Y puede Perturbar Muchísimo Los vínculos E incluso Destruir El proyecto De una convivencia Armónica Usted estará ahí Del otro lado Escuchando Y probablemente Se deba sentir Identificado O no Con esto Pero sepan Que muchas veces Las alteraciones Psicológicas O psiquiátricas Pueden destruir De alguna manera ¿Eh? Los vínculos Que este De una convivencia Armónica ¿Sí? Las alteraciones De esta naturaleza Pueden presentarse Por periodos O estar presente En todo momento Del vínculo El éxito o fracaso Del vínculo Va a depender Entonces Del grado De tolerancia Del cónyuge Del otro cónyuge Y de su disposición De colaborar Para llevar adelante Un tratamiento ¿Sí? Pertinente Que permita mejorar La comunicación Cotidiana Bueno Algunas personas No lo logran Soportar No logran Bancarse De esta situación De estas características Y toman distancia Rápidamente Otras en cambio Luchan Van a terapia Por salvaguardar Los momentos Gratificantes De la relación Y toman Parte activa En los esfuerzos Que los especialistas De alguna manera Ofrecen Para controlar Las manifestaciones Clínicas De las diferentes Enfermedades Que pueda haber En este tipo De situaciones Como usted Comprenderá De este lado Los que nos dedicamos A las relaciones De ayuda Son infinitas Las causas Que pueden colaborar Para que una relación De pareja Se termine O se deteriore No obstante A esto Este deterioro Se va instalando Lentamente Y permite Si es detectado A tiempo Realizar un diagnóstico Certero Y una orientación Adecuada El problema Es cuando uno Va a hacer terapia O va a buscar Algún espacio De ayuda Y ya la decisión Está tomada Las personas Que estamos Ya digamos Aceitados O entrenados En esta escucha Ya uno se va Dando cuenta Cuando el vínculo Ya viene Digamos Como para justificar La separación O realmente Vienen A buscar Una alternativa Para poder lograr Sacar a flote Ese vínculo No sé A veces Escucha Acompañame Vayamos juntos Al encuentro En fin Vayamos juntos A terapia Busquemos ¿Si? Cuáles son las raíces Mismas del amor Para entender Por qué El camino De la vida Presenta En determinados Momentos Esas bifurcaciones Esos tipos De senderos Que conducen Al bienestar Y a la felicidad Porque esa es La buena noticia Claro que se puede Pero hay otro Camino Que conduce Al deterioro A la degradación Del ser humano ¿Si? O lo que es peor A la degradación De un proyecto De convivencia El mundo Se hace de a dos El mundo Me refiero Al mundo De las parejas Si uno no quiere Dos no pueden Esto es así Las parejas Se conforman Sobre la base De ciertas afinidades Básicas Que bueno Que en la medida En que van alimentando El amor Y crean un mundo propio Entre sus integrantes Bueno Estas dos personalidades Distintas Como ya lo hemos dicho Bueno Son dos formas De sentir De experimentar La vida Se encuentran Se interrelacionan Y desarrollan Un espacio En donde ambos Pueden habitar Espiritualmente En fin Amorosamente E ir Ayornando Constantemente El vínculo Ese nuevo mundo No es el mismo Que tenían Antes de conocerse Y ahí empiezan Los conflictos A veces Si no Que es el resultado De la influencia Que cada uno Ha operado En el otro Para que el proyecto Común Pueda cristalizarse Como me gusta Decir a mi Este es el mundo Que anhelamos Cuando estamos Separados Y solo podemos Mirar Intensamente El reloj Hasta que termina La jornada Y al fin Podemos ir Al encuentro De nuestra pareja Es un mundo Que funciona Con códigos Propios Donde Las miradas Lo dicen Todos O sea Esos códigos Propios No verbales Que se nutren De esas miradas Cómplices De esa complicidad De sentimientos Fuertes Un mundo De propuestas Compartidas Toda persona Que haya experimentado La magia Del amor Estará de acuerdo En esto Que estoy diciendo Seguramente Y que cada relación Tiene su propia Melodía Su propio estilo Y que la música Que emana del corazón Reboza de alegría Para mí Para Martín Virasoro El amor Es simplemente Esa sensación O ese estado Donde digo Acá Me quiero quedar Acá tiro ancla Si Es como un estado De gracia A veces sucede A veces no sucede El amor Así concebido Se convierte No sé En un respaldo emocional Tal vez En una fuente Energía vital Que queda No sé Como que el mundo exterior No existe Queda aislado ¿No? El amor es eso Es esta cosa De estar ahí Centrado Y poniendo el foco En seguir De alguna manera Alimentando Y alimentándome También de esa otra persona Retroalimentándonos En una realidad Donde la incertidumbre La crisis La inestabilidad Es como si no existieran ¿Vieron? Es como que uno Está metido En un mundo De situaciones Que no sabe Cómo explicarla Ese famoso Estado de gracia El amor También puede ser Observado Y analizado Desde varias variantes Pero una de las Que más Me gusta a mí Destacar Tiene que ver Con la fuente De apoyo moral Que nos brinda Ese mundo De a dos Que nos proporciona La fuerza Para sobrevivir A los desafíos De la existencia Las cosas No son para nada Sencillas Señores Claro que sí Yo hablo Y cuento todo esto Donde vivimos En una sociedad Donde vivimos En un mundo Donde la mayoría De las personas O se han separado O están separadas Pero también Hay que seguir apostando Y creciendo En el amor ¿Sí? Acuérdense Lo que decimos siempre El problema Es cuando nosotros Vamos creando Esos muros Que nos van a Aislando De estar conectados Con nuestra propia existencia Con otros Y generamos muros En vez de puentes Para conectarnos Con la gente ¿Sí? Esto como digo siempre Le decía hoy A una consultante Que venía Un poco triste ¿No? Porque ella me decía Que no No consigue una pareja Y entonces yo le pregunté ¿Qué actitudes Ella tiene Frente a la vida Para encontrar una pareja? Y ella me dice Lo que pasa Que yo no la busco Yo estoy esperando Que me sorprenda Y está muy bien Que te sorprenda Pero yo le dije También Hay que aprender A bueno A levantar un poco La mirada del piso Y aprender Aprender las luces Aprender Las luces De la pista De aterrizaje Porque si nosotros Tenemos apagada La luz De la pista De aterrizaje Es muy difícil Que si viene Un Boeing 747-400 Pueda aterrizar Muchas veces Muchas veces Tenemos las luces Prendidas Y cuando va Aterrizar El avión Se las apagamos ¿No? Y bueno Se pegan Cada estrellada Usted se estará Riendo en su casa Y si Es así La pregunta Que inmediatamente Comienza a rondar En este momento En mi mente Es ¿Cuáles son Las condiciones Necesarias Para mantener Y tener Vigente El amor? Y usted está diciendo A ver Martín Decinos ¿Cuál es la clave? No sé ¿Cuál es la clave? Ante esta pregunta Uno puede confeccionar Una larga lista De qué sé yo De elementos De cosas Que deben confluir Entre sí En perfecta armonía De la misma forma En un director De orquesta Por ejemplo ¿Sí? Pretende escuchar Un diálogo fluido Entre todos los instrumentos En lo Concerniente Al amor Y aún ¿Cómo decirlo? En la búsqueda De la excelencia Nunca podemos Estar seguros De haber incluido Todas las condiciones Necesarias Para alcanzar La felicidad Quien Lo haya logrado Que llame A este teléfono Aquí a Dakota Al 4866 0900 Y comparta Su historia Maravillosa Hay quienes Defienden La creencia De que el amor Es todo misterio Y que hay que Vivirlo sin Preocuparse Demasiado Por entenderlo ¿Vieron? Cuando se dice Bueno El amor O este He escuchado Por ahí Algún comentario Un poco Machista De este estilo De A las mujeres No hay que entenderlas Hay que quererlas Porque si las querés Entender Te vas a complicar La vida Un poquito De razón No hay Pero 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 Los hombres También estamos Muy complicados Y poco comprometidos Entonces una de cal Y una de arena Ahora Juancito Con respecto a esto último Que dijimos ¿Cuál es el tema Que usted pensó Para regalarles A nuestros oyentes? Me arrepiento Ah bueno Me arrepiento De Alex Ubago Bueno muy bien Entonces vamos con el tema De Alex Ubago Me arrepiento Que lo disfruten Ya no me llamas Por teléfono Es la señal Que todo acabó Antes lo hacías Y siempre era yo Quien te pedía Que no Desde ese día En que te abandoné Juraste Volverías Por mí Yo no quería Y no volviste más Y hoy te vengo A decir Si estás Contéstame Vamos A tiéndeme Yo sé Yo sé Yo sé que he sido Un tonto Y que De ti me enamoré Y no lo supe Vuelve Que el tiempo pasa Y yo te echo de menos En este punto Te seré sincero Y dejaré que hable Mi corazón ¿Qué estás haciendo? Desesperado Por ir a buscarte Pero es inútil Porque se ha hecho tarde Y me arrepiento De lo que pasó Cuando empezamos Eras para mí Tan solo un pasatiempo No más Así que nunca te consideré Y te pasé a dejar Y ahora todo cambió ¿Quién te llamas? Soy yo Es que mi cálculo falló Inversamente no No te olvidé Hasta hoy Vuelve Que el tiempo pasa Y yo te echo de menos En este punto Te seré sincero Y dejaré que hable Mi corazón ¿Qué estás haciendo? Desesperado Desesperado Por ir a buscarte Pero es inútil Porque se ha hecho tarde Y me arrepiento De lo que pasó Oh, vuelve Que el tiempo pasa Yo te echo de menos En este punto Te seré sincero Y dejaré que hable Mi corazón Que está latiendo Desesperado Por ir a buscarte Pero es inútil Porque se ha hecho tarde Y me arrepiento De lo que pasó Estamos compartiendo Consentido Con la conducción De Martín Virasoro Bueno, muy lindo tema ¿No, Juancito? ¿Qué le parece? Bueno Tenemos un llamado Telefónico ¿Eh? A ver Vamos a ver Quien está en línea Hola Hola Martín ¿Quién habla? Claudia Ay, pero ¿Cómo le va Claudia Dalconso? ¿Cómo anda? Muy bien Usted Dígame una cosa Nosotros si no hablamos Por medio de la radio Después no nos podemos Comunicar No Menos mal que existe La radio Menos mal Pérez, vamos a aclarar Porque si no después La gente piensa mal Vamos a aclarar Cómo está su marido Cómo están sus hijos Todo bien Todo bien Bueno, me alegro mucho La licenciada Claudia Dalconso Psicóloga Una gran colega Amiga Compañera de la casa ¿Cómo le va, Claudita? Cuéntenos A ver Bien, muy bien Y bueno, nada La verdad es que Te quiero felicitar Por la temática Yo creo que el amor Es una de las cuestiones Más recurrentes Los problemas amorosos Dentro del consultorio Absolutamente Como que el amor Además forma parte De nuestra existencia Y de esta cuestión De a veces poder distinguir Entre amo Estoy enamorado Sí Que no es lo mismo Uno Primero puede sentir Esas maripositas En la panza Pero cuando las mariposas Se van Se encuentra con Las abejas ¿Entendés? Exactamente Yo sabés que siempre digo Siempre me hago esta pregunta O que uno escucha A veces en consulta Esta idea de ¿Tenemos derecho al amor? Como que la gente Todo el tiempo Está como cuestionándose Si uno tiene derecho Al amor Porque pareciera Que siempre tenemos Que estar justificando De quién nos enamoramos Si estamos enamorados Si no estamos enamorados Y no estoy hablando Solamente del amor En este contexto Entre personas También el amor Con los animales Con las mascotas Porque viste Que también está Algún día vamos a tocar La temática De lo que simboliza Y significa para un ser humano Una mascota ¿Sí? Como parte de Simbolización De vida De amor ¿Sí? Y fíjate esto Claudia Que aunque no nos demos cuenta En forma inmediata O a un nivel De digamos Consciente Muchas veces Los seres humanos Manejamos En lo más profundo De nuestro ser El concepto De que no somos Lo suficientemente buenos Para merecer el amor De una pareja O el amor en general O que ese amor Es un derecho Que no nos pertenece Que eso le pasa A otros No a mí ¿Sabes que Yo suelo ver Mucho en consulta? Sí Que muchas veces Las personas Creemos que solamente Nos vamos a complementar Si sentimos amor Por una pareja Claro Y en realidad Podemos sentir Amor Por nuestros amigos Amor por nuestra familia Amor por una mascota Pero por sobre todo Amor por uno mismo Exactamente Uno es el primero Que tiene que empezar a amarse Ahora vos fíjate Que muchas veces Hacia la afuera Viste La gente hace Esas declaraciones Extraordinarias Que somos capaces Disertar Como decimos siempre En los Ateneos Exclusivamente Acerca de la importancia Del amor De las relaciones humanas Pero digamos En la parte más íntima ¿Sí? De nuestro ser Todos esos fantasmas Todas esas cosas Que se interponen Como que establecen Obstáculos Vallas Viste Esas cosas que a veces Son insalvables Y que no nos permiten Alcanzar una plenitud amorosa Pero viste Que muchas veces Para el afuera Le mostramos al mundo Que hay el amor El amor Y toda esta historia Y después para el adentro Es un caos Es un caos Viste Y esto es muy común También ¿No? ¿Sabes qué pasa Martín? Yo estaba escuchando Realmente muy atentamente Sí Vos puntualizaste Algunos conceptos importantísimos Que uno es el de la idealización Y la identificación Sí Es como que A ver Muchas veces nos sucede Que en realidad No nos enamoramos O no amamos Lo que el otro es Sino lo que nosotros Queremos que sea Exactamente Y muchos de los conflictos Surgen Cuando Las parejas Se unen Creyendo que tienen Un objetivo en común Claro Y Y después eso va mutando Como que se va cambiando Uno no Como vos muchas veces También trataste en tu programa Sí Uno no se adapta Al cambio Es verdad A entender que no siempre Somos los mismos Porque además Crecemos como personas Y vamos teniendo Objetivos individuales Y sabés que también Claudita Perdón que te interrumpa Estamos con Menos tolerancia Sí A la frustración Que nos produce esto Estas cuestiones De la idealización Del otro Lo que Yo siempre digo Con esto Y a ver si vos coincidís A ver Vos y todos Nuestros oyentes Juan también Yo digo Que creo que lo interesante Es poder lograr Y esto es un proceso Que uno tiene que hacer Pero lo interesante De esto Es poder lograr Decir A ver Me encanta estar con vos Vos me haces feliz Te quiero Te adoro Y te amo Por eso Pero también Si no estoy con vos También podría ser feliz Creo que esa es la idea Exacto Digamos Cuando uno logra esto Me parece que es tan maravilloso Porque si no generamos Todos estos vínculos Tan dependientes ¿No? Que a veces nos asfixian Que nos hacen muy mal Y como digo En todos los órdenes De la vida Y por ende también En el del amor Bueno Este concepto Que tenemos De nuestra persona Que va a estar En relación directa Con el éxito O el fracaso De nuestros emprendimientos Y esto Merece nuestra propia persona Es fundamental Tener a veces dudas Sobre nuestra eficiencia Y nuestra eficacia personal Nos paraliza Nos congela Y nos impide Estar abiertos A experimentar Y a decidir ¿Cuál camino seguir? ¿Cuál camino seguir? ¿O de qué manera? No sé Sentar las bases Para desarrollar Nuestro bienestar ¿Por qué no? Bueno La nuestra felicidad ¿No? Como paso más Adelante ¿Sabes qué pasa Martín? Que yo creo que En realidad No solamente como psicóloga ¿No? Sino como persona Porque uno primero Es persona Es un ser humano Claro Uno tiene que aprender A respetar El otro O al otro Perdón Tenemos que aprender A entender Que no somos Una prioridad En la vida del otro Sino que somos Parte de la vida del otro ¿Entendés? Exactamente Justamente Estamos insertos En un mundo Hay muchos actores sociales Y A poder realizarnos Cada uno En lo personal Pero ¿Qué pasa? Esto como voy en voz Dijiste De manera Subliminal Cuando se genera Una simbiosis Y que yo espero Que el otro Me dé todo Y este otro No me lo da Ahí es cuando Se genera el conflicto Pero muchas veces Pasa Porque en realidad Nosotros no sabemos Qué hacer con nuestra Propia vida Y esperamos que sea El otro El dador Como recién decía Juan A quien le mando Un beso enorme Es como que A veces Queremos que el otro Cumpla todo O hay uno Que cumple Todas nuestras Expectativas ¿Entendés? Y ahí te hago un punto Claudia Fíjate que tal cual Lo que vos estás diciendo El manejo inadecuado De una situación Conflictiva Y su resultado final No hacen otra cosa Que confirmar Y justificar La falta De confianza Que exhibimos Desde el comienzo De las relaciones ¿Sí? Exacto Aunque no fuéramos Conscientes De ellos Y por eso Mi querida Claudia Para vos Y para todos Nuestros oyentes Juancito Riera Les va a regalar Esta tercera canción Que nos va a introducir En la parte final Del programa Y que queremos Dedicártela Primero a vos Agradecerte Que te hayas comunicado Con nosotros Siempre es un placer Escucharte Y tus ideas Siempre abren Muchas puertas Y muchas ventanas Y seguro que los oyentes Este... Tenés que venir al piso Tenés que venir acá Al estudio ¿Sí? Dale, voy un día Bueno, yo digo piso Porque estoy acostumbrado A ir a la tele Pero es acá Al estudio ¿Sí? Gracias Claudita Te quiero mucho Un beso muy grande Te dedicamos este tema Para vos Muchas felicitaciones Gracias Vamos con El problema De Arjona Muy bien El problema de Arjona Consentido El problema no puede hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña Bueno, muy bien Seguimos aquí en Consentido Juancito Herrera Tenemos otro llamado ¿Quién está en línea? Irma Hola, Irma ¿Cómo estás? Acá andamos Bueno, Irma ¿Querías compartir algo con nosotros? Sí Bueno, mi amor Quiero decirle a las chicas Que con el amor no se juega Con el amor no se juega Muy bien Vamos a pedir Juancito Herrera Anote esa frase de Irma En las redes sociales Porque me gustó Con el amor no se juega Interesante Y digamos ¿Y de dónde te surge esta reflexión Que compartís con la audiencia, Irma? Bueno, porque Yo tenía un amigo ¿No? Que me sentía muy bien Sí Él tiene Dieciocho años menos que yo Ajá Y bueno, jugando, jugando Qué sé yo Con una cosa Cuando terminamos viviendo juntos Ajá Y resulta que Para mí era un caos Con solo pensar De que él era chico Sí Y que lo tenía que dejar volar ¿Había diferencia de edad? Dieciocho años menos Dieciocho años, sí Y era un chico muy hermoso Ajá O sea que yo ya sabía Cuando lo llamaban por teléfono Para mí era algo que Bueno, no No Se sufre mucho Claro ¿Hola? Hola, sí, escuchamos, eh Sí, sí Se sufre mucho Ajá Vos sufriste mucho Sí Lo estoy pasando todavía Todavía Yo te percibo Tu voz un poco Angustiada Y acongojada ¿Verdad? Él se hizo su vida Claro Vos sabés, Irma Que la convivencia Entre dos seres humanos Entre dos personas Que se quieren A veces no puede estar Basada en la fantasía Esto no lo dice Martín ¿No? Lo dicen los Qué sé yo La vida No puede estar a veces Basada en la fantasía De que todo va a ser Como un bosque soleado ¿Viste? Donde A mí me ha pasado también Esto que te ha pasado a vos, eh Por ahí en otra medida Esos bosques soleados ¿Viste? Donde se revolotea Cantan los pajaritos Regalándonos a nuestros oídos Esa, viste, música maravillosa Es necesario también Que veamos a nuestra pareja Tal cual Como ella es, ¿no? Con sus atributos positivos También con sus defectos Y en este contexto Bueno, la diferencia de edad Que probablemente en algún momento Como decís vos Eh, justamente por medio del amor Soltaste, ¿no? Eh, y eso De alguna manera Aunque a vos te duela mucho Sabés que es un gran acto de amor Y un gran aprendizaje Irma, ¿eh? Eh, y que Bueno Y que de alguna manera Eh, seguramente Ahí, afuera Debe haber Hay muchas personas Que les encantaría Poder tener Eh, alguien como vos También al lado Y que vos sos merecedora De eso también Y que Y que de alguna manera Las declaraciones Que uno hace De tener ganas De que eso suceda Son muy poderosas Entonces declaralo ¿Sí? Digamos Declaralo Y pedile al universo Que Que te presente Esa persona Que también está ahí afuera Y que también Debe estar sintiéndote Como Se está sintiendo vos ¿Eh? Eh, Yo creo que Que de alguna manera Hay muchas personas Ahí afuera Que necesitan Decirle a otras Que la adoran Que necesitan Decirle que las quieren Con todo el corazón Sí Decirles que es mucho Lo que sufren Mucho lo que lloran Y que ya no se puede tanto A veces es como Muy difícil, ¿no? Y que a veces Con ese grito Uno implora, ¿viste? Te imploro Te imploro Y te hablo en nombre De mi última ilusión Volvé ¿No? Sí Ahora Estoy seguro Mi querida Irma Que si vos Lo pones con mucha intención La persona Que tenga que llegar A tu vida Seguro que está ahí afuera Y va a llegar Confiá Sí ¿Sí? Y sabé Que no estás sola Y que nada malo Puede pasar Y que aquí En Consentido Todos los jueves De 9 a 22 horas Sos bienvenida ¿Sí? Y si querés escuchar Nuestro programa también Los domingos De 16 a 17 horas También lo podés escuchar Mi querida Irma Espero que te pueda Haber ayudado un poco En este momento Gracias por compartir Un poco de tu vida Un poco de tu existencia Y Desde lo más humano Te abrazo muy muy fuerte ¿Sabés? Ok Te mando un cariño Muy grande mi amor Que andes muy bien Gracias mi amor Adiós Bueno muy bien Las historias de vida ¿Verdad Juancito? Exactamente Ya pusimos La frase de Irma En tu página de Face Así que ya la gente Va a poder opinar también Sobre lo que dice Irma Bueno Tenemos que despedirnos Ya estamos cerrando Aquí Consentido Se nos pasó volando Este programa Señores Como todos los jueves Un placer Nos estamos encontrando El próximo jueves Aquí en Radio Dakota Por FM 104.7 Todos los jueves De 21 a 22 horas Y si quieren volver A escuchar este programa Lo pueden hacer Los días Domingos De 16 a 17 horas Gracias Matías Larrea En el control Juancito Riera Un placer como siempre Un beso muy grande Quien les habla Martín Virasoro Hasta siempre Nos vemos el jueves que viene Chao Dakota La primera y única radio Dedicada íntegramente A las terapias alternativas Y holísticas La primera y única radio